Comunidad que reside cerca al Parque del Ingenio en Cali se encuentra preocupada por la situación de inseguridad que se ha venido presentando en la zona. Piden la intervención del ejército. Las alarmas de la comunidad que reside alrededor del Parque del Ingenio están encendidas, pues aseguran que los problemas de inseguridad que han venido denunciando cada día son más graves y no están siendo atendidos de manera eficiente por las autoridades. Se ha venido acrecentando la invasión del espacio público y eso ha generado que las personas o los deportistas tomen zonas que son más solas y donde pueden realizar realmente este deporte. Estas zonas son oscuras y ahí se han presentado robos, incluso a mano armada, con cuchillos, con armas, de arma blanca y han sido una constante denuncia y reclamo de la comunidad de que la policía los ha dejado solos. Líderes del barrio han recibido denuncias de robos, raponeo, consumo de sustancias psicoactivas, mal uso del espacio público, acoso sexual y hasta presuntos abusos sexuales en estas zonas cercanas al jarillón del río Meléndez que atraviesa este parque. No recomiendo que ven después de las 7 de la noche que estén por allá por la orilla porque por allá se meten todos esos muchachos y entonces por eso es que dicen que cogen a las mujeres y que las roban. He oído el cuento que les quitan a las bicicletas cuando se van por allá por el sendero. Finalmente vecinos del sector dicen que aunque las autoridades han establecido dos días para realizar operativos en materia de seguridad en el parque, estas acciones no han sido suficientes, pues la inseguridad no tiene un horario de atención y piden la intervención del ejército.